En esta mañana aquí a la planta de residuos sólidos urbanos, le damos con Caro Fiorito, que muy amablemente le cortamos el mate, pero bueno, nos atiende igual acá a la mañana temprano. Bueno, contanos, Caro, cómo va el trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que ya pasó una semana del inicio de estos residuos reciclables que hay que separar en el domicilio. Bueno, ¿qué pasó con eso? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, a ver, se empieza a notar la realidad del trabajo de separación en origen en las casas. El lunes, lo que estamos haciendo es que se están ingresando todos los camiones y los estamos evaluando, entendiendo que obviamente es algo que es un cambio progresivo, que sabemos que no va a ser de un día para el otro. El lunes fue como el día que vimos que más costó, que bueno, entendemos que era el primer día y después de fin de semana también. Mucha gente que consideró que empezaba el martes. Digamos, me parece que quedó como muy puntual como eso de que bueno, el martes era sacar los secos, entonces el lunes vino bastante mezclado. Todavía no se respeta 100% los días que están definidos, pero obviamente él y sabemos que es algo que no va a ser de un día para el otro, que va a llevar muchísimo tiempo de aprender, ¿no? Es un hábito esto. Entonces tenemos esperanza y sabemos que hay muchísima gente comprometida, hay mucha gente que se está sumando a la iniciativa, pero bueno, sabemos que va a llevar tiempo, ¿no? Caro, ¿por qué crees que esto va a ser una posible solución a los residuos? Digo, cuando llegan acá, ¿qué pasa con esos residuos? Bueno, acá en la planta tenemos una cooperativa de trabajo, son alrededor de 30 personas que trabajan separando todos los residuos que nosotros sacamos de nuestras casas. Perdón, quiero hacer un punto ahí, porque digo, hay que tener en cuenta que la gente que trabaja acá lo hace a mano, digo, abre la bolsita a mano y saca nuestros residuos. Totalmente, exactamente como decís vos, Eli, o sea, todas estas familias que trabajan de esto, lo que hacen es, como decís vos, abrir todas las bolsas que llegan de nuestras casas para recuperar el material que a ellos les sirve después para comercializar y es su fuente de ingreso, es su trabajo y es su fuente de ingreso, ¿no? A ver, si entiendo, ¿quiere decir entonces que ellos trabajan en la cooperativa, pero tienen un sueldo porque trabajan en la cooperativa, o lo que genere lo de los mismos residuos es su sueldo? Ellos lo que cobran es parte, un subsidio que se le da de la municipalidad y en realidad el ingreso principal es lo que separan, ¿no? Digamos, lo que comercializan separando que cartón, vidrio, plástico, aluminio, tetrapac, ellos lo que hacen es separar ese tipo de material de los residuos que nosotros sacamos en nuestras casas y ellos después lo prensan, lo separan y lo comercializan. Ok, perfecto. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque a veces se escucha, tal vez, son la minoría, ¿no? Pero bueno, qué pesados, qué plomos, no quiero hacer eso, no tengo ganas, no puedo, no tengo tiempo, y bueno, y otros términos más. Pero, digo, la importancia de tener en cuenta que eso lo hacen personas, gente, ciudadanos de nuestra ciudad que están trabajando, que lo hacen también para un ingreso económico. Totalmente. Yo siempre digo, a ver, la separación de residuos tiene dos ejes importantes, ¿no? Y uno es el cuidado del ambiente, pero principalmente también entender lo que decís vos, Eli, que es un trabajo que hace muchas personas, que es su trabajo, es su fuente de ingreso, y que viven de eso, ¿no? Entonces, colaborar desde casa ayuda a que ellos puedan hacer un trabajo más limpio, más seguro, ¿no? Porque imaginemos que sacamos todo tipo de residuos de nuestras casas, si nosotros, nuestro objetivo es entregarles a ellos el material lo más limpio posible, para que puedan trabajar de manera más ordenada, más segura, más limpia, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que cuántas toneladas de residuos generamos nosotros. Y hoy en día, en Salto, están entrando aproximadamente por día 40 toneladas de residuos. Es mucha cantidad, también en una población que sabemos que sigue creciendo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos a futuro que entre el material lo más limpio o más separado posible, sabemos que mejoramos la calidad de trabajo de las personas que están acá, ¿no? ¿Qué impacto va a tener el ambiente esto, Caro? Bueno, aparte, esto en realidad, Salto Recicla, el programa de Salto Recicla viene de la mano con un gran proyecto que tenemos con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el cual va a llevar a que vamos a hacer el relleno sanitario. Esto es fundamental, porque sabemos que poder disponer los residuos de manera segura en un relleno sanitario reduce el impacto que tienen los residuos sobre las napas, sobre el aire. Entonces, la realidad es que es un proyecto muy grande, que venimos trabajando con el Ministerio hace casi dos años. Salto es uno de los cinco municipios que fue seleccionado para hacer este proyecto. Así que esto viene en conjunto con eso, ¿no? Digamos, una buena gestión del residuo desde parte de nosotros como población, como ciudadanos, municipalidad, obviamente, gestionando como corresponde y un lugar seguro donde disponer los residuos, ¿no? Bien. ¿Continúan funcionando los puntos verdes? Sí, los puntos verdes van a seguir funcionando, no se van a sacar. También es una opción para poder llevar los residuos reciclables. Va a seguir el retiro de la misma manera, los miércoles y los sábados se retira los puntos verdes, que también se entrega a la cooperativa. Bien. Bien, recordanos cómo es esto del reciclaje o la separación de residuos domiciliarios. ¿Qué días? Bueno, los lunes, los miércoles y los viernes se retira lo que son residuos húmedos, que llamamos residuos húmedos aquellos que no se pueden reciclar, ¿sí? Desde restos de comida, residuos sanitarios. Y los martes y los jueves, los residuos secos. Bien, bien. Que comprende lo que es plástico, vidrio, cartón, etc. Exacto, vidrio, cartón, plástico, papel, aluminio, tetra. Bien, bien, bien. Con respecto a esto, digo, no es tan difícil, ¿verdad? Si no lo hizo alguien, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo? ¿Cómo arranca? No, no es muy difícil, pero entiendo que es un cambio de hábito y que como todo hábito hay que incorporarlo. Teniendo dos cestitos en casa, no hace falta ir a comprar un tacho ni tampoco algo muy importante, no hace falta diferenciarlo con bolsas. Por eso se planteó lo de los días diferenciados, porque no es necesario una bolsa verde, una bolsa negra. Con lo que tengamos en casa, como veníamos sacando los residuos, pero sí tener dos cestos o a lo mejor alguna caja o algo, e ir separando y después sacarlos los días que corresponden. Excelente. Bueno, Caro, esperemos entonces que este hábito ya se nos haga más que costumbre y algo normal en nuestro día a día. Sabemos que, como bien decías vos, la ciudad ha crecido muchísimo, va a costar. Bueno, bueno, esperemos que lleguemos al objetivo. Sí, totalmente. Yo tengo mucha esperanza, todo es realidad desde la gestión, tenemos mucha esperanza de que va a salir bien, de que se va a notar el cambio. Digamos, tengamos la esperanza de que se va a ver y que en realidad se va a ver el cambio y que es cuestión de todos. Por lo pronto, tienen que quedarse tranquilos que el recolector pasa de lunes a viernes, como viene haciendo desde siempre. Sí, sí, sí. La recolección sigue siendo igual que siempre, se pasa de lunes a viernes. Hay algún recorrido particular los días sábados, porque generó un poco de confusión, así que aprovecho a aclararlo. Solo en la zona del centro, digamos, se retira el sábado también, pero la recolección es igual. Y lo mismo que también, también quiero aclarar, que la planta sigue abierta de lunes a domingo. O sea que si es necesario traer algún tipo de residuo acá a la planta, se recepciona y se le dan las indicaciones donde hay que disponerlo. Claro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.